Un momento memorable, observen, señoras y señores, así se sirve, una canilla de sangría, vamos a terminar prendido del pico de acá de esto, espectacular. Es como una chopera de sangría, a ver, ahí va el segundo. Uno por acá. No sabemos cuánto tiene este cañón, pero que lo vamos a liquidar, lo vamos a liquidar, aunque sea lo último que hagamos. Es que pedimos el pequeño para que no se caliente. ¿Este es el pequeño? Sí. Qué guay. Cada vez me gusta más este lugar. Es espectacular. ¿No sobró un vaso? Me parece. Sí, sobró un vaso. Sí, dijo algo del quinto vaso, pero no le explica lo que quiso decir. Le cambié el lugar a tincho, porque si lo dejo al lado de esto, le pone una manguera y se lo va tomando directamente al pico. Ahí va. Uy, ya hice lío. Ahora viene, me va a criticar, ¿a qué? Bueno, es que es bueno. Vamos a hacer café. Vamos a poner el que tiene menos a tincho. Vamos a ir. Pero llénaselo, así no hay que estar todo el rato. Ya, pero igual que lo va a acabar este vídeo. Las especialidades de la casa. No se ve. ¿No se ve? Vamos a ir. Esto es vivo. Ay. Oh, no. Se prendieron las fuentes. Las fuentes. Saliendo uno de los dueños. El paraíso. El paraíso. Venganse todos, venganse todos, porque la verdad que esto es imperdible. Y que me traigan los pinchos esos con las cosas colgando que... Vos no querías... Él no quiere pedir eso. No, hay más cosas para probar. Buenísimo. Dale, dale. Hice algo perfecto. Hola. Vamos a beber sangría. Yo no bebo nunca, ¿eh? Claro. Por favor, cariño. Cuando no hay, no bebe. Tú no me vas a quedar mal, que yo nunca bebo. La botella de dos litros de ron que traje es para adorno, nada más. A mí mojito es lo que quieras. Esto es para cambiar un poco. Para no aburrir. Para variar. El mojito tiene más alcohol que esto, ¿eh? Sí, pero él no le ponen mucho al mío. Capaz que me aparezco en un quinto vaso, ¿no? Para las gotas o no. Puede ser. Bueno, pues... A ver, me quedo fin. No. Tengo que trabar. Cariño, unas palabritas para argentinos. Pues nada, vamos a ver lo que hay de buena aquí. Lo que probamos de buena. Además de que el... De los prefieres. Está bueno, claro. ¿Vamos a probar algo más? Miren qué morenazo. Está re negrito el guaymato. Me tomó un premio plano del payaso ese que viene allá. Toma, toma. Quiero observar este momento memorable. Tincha. ¿Qué pasa? Se me hace agua la boca. Estamos esperando para brindar. Chinchin. Arriba. Abajo. Al centro y adentro. Al centro y adentro. Qué buena que está. Acá no me saca más. Voy a comprar acciones. Voy a comprar acciones de este lugar, ¿eh? ¿Ya empecé a hacer escándalo? Es siempre así. No la puedo sacar a ningún lado. O sea que... Esta monta parte si no la llamo, le va a dar algo. A ver, ¿está bueno? ¿Está bueno? Me encantó. Así colgado? ¿Ahí? Mariena. 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 Vamos, carajo. Que no salgas el día de la ropa. Vale, vale, mierda. Vamos. Uy, uy. Este es para el cocinero. Tíralo, 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 tíralo. Tincho, marzo. Tíralo, tíralo, tíralo. Dale, dale, tincho. Tú puedes. Vamos, vamos, eh. Son gron. Vamos. Vale. ¿Esto es para mí? ¿Cómo? Es un bizarro. Mételos todos ahí abajo en el plato, ¿eh? Bájalos todos. Tenía razón de la Llori. Este no vio que pedimos eso y dijo, le pongo tres ajos a la Llori para que pierdan otro. Ah, mierda, que pica el ajo. No, bañé con... Pero... El alcohol. El alcohol. Ya, esto es chonzo fechoso, ya. Están tirando mucho por. Sí. Ya. ¿Eh? ¿Eh? ¡Hop! Eso es el alcohol. No, no, eso es hincho. ¿Eh? Pues cuando tú vengas a la Fondelvi, una de sus brochas tiene que pedir. ¡Gracias por ver!